Un besito, ¿no? ¿Pedías a los Reyes? Claro. Bueno, yo te pedí a los Reyes una cosita que yo quería que te iba a encantar. Porque sé que estás muy ilusionado por ello, porque sé que he tenido muchísimas ganas de tenerlo, porque además me hacía mucha ilusión que lo disfrutara, Kenny. Y lo tengo aquí. Espero que te guste. Se lo he pedido a Melchor, que es tu rey. Te va a encantar, sí. Te gusta, ¿no? Bueno, no sé. No sé qué es. ¡Ay, qué bonito! Mira, Kenny. Mira, nuestra boda, una foto de nuestra boda. ¿Te ha gustado? Sí, claro. ¿Hay otra cosa? No. Yo te... Bueno, lo vi es que yo vi esta foto tan bonita con nosotros juntos, que digo esto. Les va a encantar a mí, ¿qué? Pero es que, bueno, yo... A mí me encanta. Este además estamos... También los dos ahí, el empate detrás... Yo me encanta ahí. Y luego voy a volverte ahí, ¿verdad? Un momento precioso, ¿verdad? Un momento bonito, ¿no? Un besito, ¿no? Un besito, ¿no? Un besito. Porque eso es lo que me regaló. ¿Qué hizo, qué? ¿Qué me trae David O'Reilly? Bueno, tenía una cosa pensada, pero... ¿Qué? Ahora, yo sé. Voy, voy por él. Vale. Mira, me encanta. Por ahí. Yo estoy seguro que... Que uno de los dos... Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar del regalo. ¿De qué le va a gustar? Sí. Bueno... No sé, no sé. Yo estoy ahora mismo... Ah, esto es para la cárcel nueva. Claro. Para la cárcel nueva. Vamos a disfrutar del regalo. Ahora... Mira, mire el otro lado. Lo parlo hasta acá. ¿Ah, qué te gusta? Me encanta. Una... Esto es una... Equifuosa, ¿no? ¿O una... ¿Cómo se llama...? O PlayStation. ¿Con qué? PlayStation. Me encanta. Que hay... Hay juegos de todo tipo... Lo que tú quieras. se puede hacer escuchar música de películas también la película que le gusta la netflix también podemos poner que te guste mucho el netflix como me conoce como me conoce y digo yo una cosita porque no hacemos una cosa porque no mira estos son los reyes magos y no te importa no cambien con los regalos claro mira déjalo a mí es que a mí me encanta de verdad qué foto me has metido cuando la pobreza me cita el lado y me cita de noche